Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, estamos aquí, seguimos con... Bueno, yo soy Paco Mycalfa, ya sabéis. Estamos aquí en el bosquecito este de Far Cry 5. Vamos a continuar a intentar liberar la isla de Dutch, que es la misión que tenemos aquí. A ver si nos encontramos a alguien. Está aislado, tampoco es demasiado grande, ¿no? Bueno, vamos por aquí. Bueno, ya hay humo. Centro Forestal. Libera el puesto de la secta. Ajá. Vale, no veo fallas. En esto. ¿Qué pasa aquí? Aquí deberíamos hacer un análisis de la situación. Vale. Vamos por aquí, despacito. A ver. Tomemos un puesto... A lo alto. Y aquí... Mira, mira, mira. Ah, hay que se marcar los paredes, claro. Eso está bien. Marcar los enemigos. Vale, vale. Ya decía yo, digo, no. ¿Por qué veo los enemigos unas veces y otras no? Porque hay que marcarlos, hombre. Oye, ahí están. Haciéndole daño a otro agente. Otra persona. Vale. Golpe de remoto. Si alguien intenta huir, le daré un escarmiento. Supongo que es necesario para el proyecto. No parece que sea muy difícil el asunto, ¿eh? A ver, tú, por probar un poco. Si quisiera ser niñera, cuidaría a los hijos de mi hermana. ¡Bum! ¡Viva! Vale. Hemos liberado este centro. Muy bien. A ver, no hemos saqueado... Bonificación por no ser detectado. Eso me parece maravilloso. Muy bien. Aliados a sueldo. Misión de la historia. Tres nuevas ubicaciones reveladas. Libera a los rehenes y lucha contra la secta. ¿Esto qué es? Torre de radio. Vale. Aquí. No tengo ni idea de qué decirte. Los siglos tienen ningún derecho sobre la propiedad. Al fin y al cabo, la estación está construida sobre un terreno federal. Si esta gente está paseándose por la zona, habría que hacer como dices y tomar medidas al respecto, ¿no? De hecho, se les podría acusar de hallanamiento. Bueno. Continuamos. Esto no tiene nada que decir. No. Bandera de Estados Unidos. ¿Tú? ¿Qué dices? ¿Qué te cuentas? Habla. Habla. Habla golpe de remo. Bueno, da igual. A ver. Pues nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Al. Al puesto de. ¿Qué nos marcan? Aquí no puedo. Estaría bien tener algún vehículo. No había vehículos en esa zona. Bueno. Tampoco estamos muy lejos. ¿Y esto? Dime que se puede usar. Yuhuuu. Se puede usar la tirolina. Sí señor. Aquí no había barquito. Así que nada. Salta. No te hagas daño, amigo. Venga, vale. A ver. Aquí hay que liberar al colega. Pero tenemos un problema. Porque está al otro lado. Vale. Fuera. Que me ven, que me ven. No sabía que había otro. 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 Alabado sea Joseph. Sí. No te estás quieta Eso Vale Alabado sea Josef Jose Semilla Y tú Has sido liberado amigo Por favor ayuda Tienes algo que decir Contratar Claro que te vamos a contratar Ah que vienes ahora conmigo Hola agente Ahora que sois dos Deberíais ir al puesto de investigación forestal La secta ha ocupado el lugar Y lo usa como almacén Del dicho sogozo Acaba con todos Y dejadles claro Que no vamos a dejar Que nos toquen los cojones Hombre Luke Keaton Luke Keaton Te apellidas como Un buen actor Como Michael Keaton Vale Y ahora hasta allí Pues vamos para allá Pues vamos para allá Y aquí Podemos ir Hacer sigilo O como llevo un compañero No puedo Arco Pulsa G Para ordenar a tu pistolero Que se desplace el lugar indicado Pulsa G Para ordenar a tu pistolero Que ataque un enemigo Si no le detectan Tu pistolero Entonces Permanecer en sigilo Vale Esto es tú Tranquilo Tú no te muevas mucho Esto Vamos a marcar A los enemigos Para saber Donde están Y Habrá que llevar a cabo Allí hay otro Eh ¿Por qué no me lo marcas? No está tan lejos Hombre Ah Que aquí tenemos uno Uf No lo había visto Aquí hay mucha gente Demasiada gente Y muy poca Vergüenza Allí al final Hay más gente Eso Escóndete Escóndete Y Bueno Yo creo que el primero Va a ser aquel Ahí Vamos a ver Si se puede hacer algo Uy Ahí vamos bien Ahí vamos bien Pum Golpe de remo Pero qué No Vaya Vaya por Dios Vale Bueno No me dan mucha lota Bueno Muy bien Luke Quito Fuera Y tú Tú vas a morir Suciamente Que te iba a rematar No Bueno Y Completamos la misión Perfecto Muy bien Pues Toma Aquí Vale Tú mandas De verdad De nada Estoy impresionado Tienes más mala leche De lo que pensaba Al final vas a poder montar Una resistencia y todo Lo siguiente es despejar la señal Mi radio está cascada No puedo ponerme en contacto Con nadie fuera de esta isla La torre de radio Que hay cerca de la costa sur Estará averiada Puedes ocuparte por mí Muy bien A ver Santuario de la sexta La cosecha ha comenzado El padre nos ha encargado Que erijamos estos sanduarios Por toda la región Para difundir su palabra Una vez estén terminados Los pecadores Intenderán profanarlo Debemos protegerlo A toda costa El objetivo de estos santuarios Es que la sabiduría del padre Se asiente y crezca Por la iglesia Muy bien Venga ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir al otro lado En serio Tengo que ir andando Pero no me pueden dar Pero no me pueden dar un vehículo Un cuadro Aunque sea Un scooter De esos Eléctricos De Xiaomi Saquear Un poco Dame una Una charca O algo Una charca Digo yo Una barca Venga Vamos Las flores se mueven Vale Estoy listo Sí 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 ¿Esto qué es? Vamos a nadar Ay No me digas que me ha visto Pero Vamos a ver Voy a moverme Muy bien Ay Ay ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy viendo Es que estoy viendo la tele Claro Estoy viendo la tele Al mismo tiempo Y así no se puede Y eso Que tengo que prender fuego Uy Que me estoy Que está como mareándose ¿No? ¿Qué he tirado? No sé qué he tirado No tengo Ah Tengo aquí un molotov ¿Puedo tirar un molotov O cómo funciona esto? Ahí Muy bien Vale Correcto Muy bien Santoro destruido Y ya está Pues nada Avancemos a ¿A dónde está? Golpe de remo Hay que activar la antena De la torre de radio Muy bien ¿Y aquí hay gente? ¿Habrá gente por aquí? A ver Podemos escalar por aquí No Escalar Esto a los de Ubisoft Les gusta Escalemos Les gusta que haya Escalada Muy bien Y a ver ¿Cómo quieres que escale esto? Ah vale Si tiene una escalera Espérame Por favor Bueno Sé lo que estás pensando Y no No voy a tenerte escalando torres Por todo el condado Así que no te preocupes Por otro lado Intenta no caerte Menos mal Vale Parece ser que los de Ubisoft Han dicho No hombre No vamos a hacer Que escaléis también En este juego Y han puesto unas escaleras Y ya está Vale Y luego tenemos una tirolina Pues ya hemos liberado La isla de Dutch Recibo una señal muy fuerte Abre el mapa Y llegaré a partir de los sonidos Necesitamos una panorámica Aleja el zoo Para que veamos todo el condado El condado de Hope Se divide en tres regiones Al norte están las montañas White Tail Allí está Jacob Cid El hermano mayor De esa maldita familia Jacob es el que está entrenando A la secta Y se le da muy bien Eli y la milicia de White Tail Intentan resistir Pero Jacob está a punto De aplastarlos Al sureste está el río Este por favor Este es el directorio de Faith Una hermana pequeña He oído muchas historias Sobre como la gente pierde la cabeza Por lo que llaman el gozo Ahora ve al oeste A Holland Valley John Cid se ha instalado allí Y está apoderándose de todo En nombre de la secta Comidas, suministros Y lo peor de todo Personas Estamos recibiendo llamadas De todo el condado Te informaré De cualquier dato útil Correcto La nebula debería disiparse pronto Así que podremos sacarte De esta isla Espera No tardará mucho Vale Pantalla de carga Vamos Vamos Somos pecadores Todos nosotros Tú Yo Hasta el padre sabe Lo que es pecar Es un veneno Que Nubla Nuestro juicio Y si os dijera Que podéis libraros Del pecado Y si os dijera Que todos vuestros sueños Podrían pasar Y si os dijera Que todo Podría solucionarse Si adoptáseis Un ideal Que la liberación Del pecado Puede darse A través del poder De una Sola palabra Di que sí Di que sí Sí Soy un pecador Sí Quiero ese alivio Sí De verdad Debo Redimirme Si estáis viendo esto Que sepáis Que habéis sido elegidos Confesaréis Todos vuestros Pecados Y se os ofrecerá La expiación Tranquilos No tenéis que hacer nada Os encontraremos Bienvenidos A la puerta del edén Muy bien Me gusta Esta Esta televisión Joder John Seed tiene a tu compañera A Hudson Está en un buen lío Tienes que ir Vale Si me dejas que me mueva Bueno Ya estamos aquí Te he marcado Tres ubicaciones En el mapa Para que empieces La serrería al norte La prisión del condado De Hope Al este Y el pueblo De Fallsend Al oeste Tú decides Pero yo que tú Empezaría por Fallsend Vale Pues vamos a Fallsend Me desperté Eso es Vale Venga vamos allá Con nuestro arco compuesto Pero vamos a ver Me vas a hacer andar Todo esto En serio En serio No 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 me parece correcto Camión de la cosecha Eso es lo que queremos Eso es lo que queríamos Esto es lo que quería yo Camión de la cosecha Pero claro Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no se mueve? Vamos a ver Esto está como una porra Ahí Si el camión de la cosecha Está por allí delante Venga Pues nada Muy bien ¿Qué pasa aquí? Interactuar ¿No? Me ha dicho interactuar Ah vale Que es un camión Y ya está No se puede No se puede conducir Es solo La parte de atrás Usa abajos Malotón Pa 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 Monten Botón derecho Para crear Vale A ver Así Componentes Insuficientes Vale No puedo coger nada En fin Y ahora Me estás diciendo Que tengo que ir Corriendo O sea corriendo, andando, ah vale tengo que ir una lancha y aquí tengo vehículos, un quad, vamos a por el quad yo creo no, me ha dicho que vayamos primero a por, vale vamos a ir por el quad venga golpe de remo, caseta aquí del controlador, vay afuera mofeta, y que me quieres decir con la mofeta, pues una mofeta, vale ah, vale, el camión está en movimiento, evidentemente, evidentemente el camión está en movimiento vale, claro, claro, tiene lógica, tiene lógica vamos a ver, que me pierdo, muy bien vale, y ahí está el quad bien, ahora sí, y ahora queremos ir a, eh, hemos dicho que al sur misiones de este, false end, vale seguir, estamos en ella perfecto, entonces, solo queremos ir a false end que está un poco lejos, la verdad vale vale y la forma de ir, más rápida de ir esto está más cerca, ¿no? deberíamos ir a por ahí, primero vamos a poner un marcador por aquí hay, que tenemos conducción automática pero, no es demasiado automática que, ah, vale a ver ah, quité esto, tontería agente, has llegado a la región del Hembane no creas nada de lo que veas no creas nada de lo que veas y por supuesto no creas en lo que diga Faith y aléjate de esas flores blancas parecen inofensivas, pero te harán mucho daño si no me crees, espera cruzarte con algunos de esos junkies arrastrados los de la secta los llaman ángeles pero te destrozarán a las primeras de cambio vale viajando al marcador a ver, estamos aquí ya, ¿no? pero vamos a ver no me digas que tan lejos estaba centro de acogida ah, y que tenemos viaje rápido aquí no se sabe por qué tenemos un arcade que divertido vale, 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 vale sigue, 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 sigue muy bien, sigue viajando al marcador pues aquí vamos dando una vuelta por el condado de Birmingham a mi me gusta este concepto de de quad automático ese tío que le pasa ahí, madre mía parece un maldito zombie bueno, pasamos por el puente del río Heimbain pero, ¿qué está pasando? me está persiguiendo todavía el pavo madre mía, maldito zombie vaya, el puente está bien hecho, eh me gusta ah, vale que, 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 que me, que me queréis matal escúchame el vallo ya parece un campo de batalla la secta se lleva con la mercancía, equipo, todo lo que quieren, incluso personas John Seed los está sacando de sus casas para que se unan a la secta y si se niegan, bueno, nos castigan parece que la zona de Forsen se está llevando la peor parte yo iría para allá madre mía el ciervo que bueno vale ahora tenemos un coche coche siguiente emisor que guay una, oh, una manzana ahí, grande, que guay, ¿no? que te mato ¡pum! ¡uy! me ha roto, me ha roto y sale disparado muy bien, lesa física, Ubisoft muy bien puesto de la sexta bueno podrás acceder a nuevas misiones y tiendas puesto de la sexta alarmas vale sirve a un puesto sin que te detecta entero que empezaban con dinero pues nada, vamos a intentarlo a ver, un segundino estamos, estamos por aquí ya cerca, vale, bien esto es lo que queremos vale, vale hemos parado bien donde teníamos que parar más o menos no te vayas, hambre no te vayas, hambre vaya hambre pues nada, iros granja de calabazas granja de calabazas no parece que me vea nadie y el silo este que me va a decir no puedo subir bueno, por entonces no tengo ni idea lo puedo destruir de alguna manera le podré tirar no se opa soy rey rey de la granja de calabazas boomer se ha vuelto loco no se que hacer no se donde hay que ir que quiere que haga este ah, vale, que esta aquí la granja vale, vale granja de calabazas de rey rey muy bien muy bien ahí tenemos a uno bueno, unos cuantos y a dios apregando vuestros corpones bombeando la sangre de vuestras venas y animándoos a hacer esta buena obra silencio silencio bien bueno, por ahora el arco va funcionando bien la purificación eliminará la duda de vuestra alma y novedad aquello es que habéis sido arcanos la purificación está en vosotros abrazareis la palabra de joseph muy bien muy bien Por ahora vamos a ir Compro y personalizo Quads, coches y camiones Muy bien Tenemos un perro Un perrete Debe haber más enemigos Porque si no nos habrían dicho que Que hemos terminado Y que solo después Brotará su fuego Aquellos que no estén preparados Se sumirán en la locura Pero nosotros prosperaremos Pues yo he reclamado Cada pedazo de este valle En nombre de mi padre Ahora Todos los alimentos Suministros y de habitación No parece que haya nadie Vale, munición Vamos a liberar al perrete Hola, perrete Ahí, ahí, ahí ¿Me acaricia a Boomer? Uy, no ¿Le he dado? Sí, le he dado Boomer ¿Dónde estás? ¿Boomer? ¿Cómo te acaricio? Madre mía No, no estás mal No estás mal Estás gracioso Muy bien Ahora ahí tenemos un perro Vale Los especialistas Los especialistas son Pistoleros a sueldo Animales acompañantes disponibles Tras completar sus misiones Son más fuertes Y sus habilidades Están disponibles desde el principio Cada especialista puede mejorarse En el menú Talento para reducir Su tiempo de recuperación Muy bien Muy bien Vale ¿Y ahora qué? Uy, madre mía Que es que tú Que me matan Que me matan Buena ¿Cómo se ha quedado este? Ah, pues mire Qué gracioso Bien, Boomer Ok, Boomer Caja registradora Siempre está bien Muy Correcto Si tenemos aquí Una furgoneta Con altavoces Ah, vale Y están torturando A Hudson Uy El camión Ha reventado Necesitamos un vehículo Para Seguir avanzando Perrete ¿Qué has visto? ¿Quién has visto? Perrete A ese amigo Hola amigo Fuera Pues claro Que te salva la vida He oído Que hay un tipo En la atalaya Preguntándole A la gente Si tienen lo necesario Para convertirse En héroes Yo no Pero puede que tú sí Vamos allí A la atalaya Pero Primero necesito Un vehículo Pues este mismo Venga Perrete 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 Sube ¿No vas a subir? Vamos a ver ¿Quiere subirte? Perrete Vamos a ver A ver Que no Esto es conducir Como una locura Vale ¿El perrete? ¿El perrete? ¿Por qué no se monta? Debería montarse Bueno Un poco Conduciendo Aquí En modo locura Pero Vamos a Vale 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 Vamos bien Está bien Hay que tenemos aquí Nada Hasta luego He matado Una rehén Sí Me parece que sí Lo siento por ella Lo siento mucho Por ella La he matado Sin querer Estaba ahí En medio ¿Listo? Amigos No me veis No me veis Anda ya Pues está entretenido el juego aquí Poco a poco Vamos moviéndonos Y prosperar en el mundo Después de la caída Ahí estaba El amigo este A ver que se monta Sé quien eres agente Y sé lo que estás haciendo Soy el agente especial Willis Handley El presidente lleva mucho tiempo Vigilando a los helenistas Las máximas autoridades Me han enviado Para arreglarlo Pero ahora A los lumbreras Preadolescentes De Langley Les da por creer En la economía colaborativa Y antes de poder ayudarte Debes hacer algo Por nosotros Igual que en los buenos baños turcos Si tú me frotas la espalda a mí Yo te la froto a ti Sí Conduces tú, ¿no? Cabaña de Howard Estaba de vacaciones Visitando los 50 estados Por orden ascendente De patriotismo Cuando recibí una llamada La llamada El mandamás en persona Me ha enviado aquí En misión especial Virgen de la teta Al hombro Casi se me levanta Con solo decirlo Perdón por la expresión Debo recuperar una cinta Que de ser publicada No desacreditaría Ante la opinión pública He seguido la pista Hasta aquí Hasta un miembro De la alegre familia De Joseph La ha guardado en alguna parte Y ahí entras tú Lo atraeré fuera Después lo sigues Hasta su querido escondite Y me traes la cinta Hazle este favor A tu país Y tu país Se encargará De ese problemilla Muy bien Uy ¿Puedo poner la pistola así de al lado? Jefe ¿Puedo poner la pistola así de al lado? Y el perre toma El perro Va corriendo ahí al lado Pero esto que es Pero no me atropellas al perro Maldito desgraciado Maldito Madre Madre Y el perro Y el perro Uf Si me matas al perro Si me matas al perro Te vamos Te parto la vida Está bien Tener perros Nunca te traicionan A no ser que tengan la rabia Necesito acceder al equipo de la torre Deshazte de estos hippies apocalípticos por mí Ah Que tengo que hacer yo el trabajo sucio Espero que te enseñaran a usar bien las armas, agente Si, la verdad es que si Ya me enseñaron en el Far Cry 3 Se mueve demasiado Vale ¿Y el perro? ¿El perro me detectará a los enemigos? Creo que si, ¿no? Vale 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 No, no, no No me habéis visto No habéis visto a nadie ¿Cómo saben que estoy aquí? No saben que estoy aquí Me gusta el arco Me gusta el arco Me gusta el arco porque Cuidado Pero estos todavía no me han visto No me han visto todavía No me han visto todavía Aquí arriba Se hacen mejor todas las cosas Se hacen mejor todas las cosas Esto me supera por mucho Abajo agente Ahora reúnete conmigo en esa torre ¿Y este? Vale Reúnete con Willis dentro de la torre Pero si yo ya estoy aquí Si ya estoy aquí Mira este Madre mía Frechazo en sus partes Willis Willis ¿Dónde estás, Willis? Si estoy aquí Te estoy esperando Muy bien La operación ha fracasado Repito Ha fracasado ¿Quién eres? ¿Cómo has accedido a esta frecuencia? No hay tiempo para explicaciones Pero el búnker corre peligro Debes darte prisa Maldita sea Estoy en casa de Void Envíame un helicóptero Y ya me ocuparé yo Empieza la persecución ¿Qué? Venga ¿Algo más? ¿Qué decir? Espera Ah, vale Que tiene que venir alguien El helicóptero llega justo a tiempo Si tienes un traje aéreo Puede saltar de la torre Y seguirlo De lo contrario He visto un quad que servirá En marcha Uy, sigue el helicóptero Qué guay Si tienes un traje aéreo ¿Y dónde está el traje aéreo? ¿Y qué dicen? Leer Señor Streetland Todo está preparado Cuando la sexta ataque a la granja De la señal Y bajaré por la tirolina Estaré escondite Para ayudarle Tenemos que cubrir las espaldas Mutualmente Vale Y... Sí, sí, síguelo Pero no tengo el traje Pero no tengo el traje que dice Aquí está la tirolina No Uf No, no me digas eso ¿Cómo que fallida? No, hombre, no No, hombre, no Pero es que eso no se hace siempre En fin Bueno, amigos Lo vamos a dejar aquí Espero que os esté gustando Darle a like Suscribiros Y de esas cosas que dicen Los youtubers Completaremos La misión En el siguiente vídeo A ver cómo se hace Venga ¡Hasta luego!